Hoy vamos a beber, te amanecer, hoy me doy de party Ay, yo no la voy de Miami, ¿dónde está la mami? Hoy vamos a beber, te amanecer, hoy me doy de party Esa abuso del día, dame una corona bien fría Aquí te traje lo que tú querías Suéltale el mambo pa' ver chulerías Que cuando tú lo crees son una grosería Ay, 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 mami pa' qué romperse Este party no tiene fringos El corazón está moviendo, moviendo de así Oh, oh, oh Aquí va Ya va, ya voy a terminar el amarillo, ya no empecé, ya vamos Vale, vamos, vamos Vale Oh, oh Vamos 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 Gracias por ver el video.